Buen día, hoy jueves, vamos por el jueves, hoy rueda gorda, hace semanica larga que nos cojo la bici de montaña y hoy toca, nos replica 50 kilómetros por ahí y nada, vamos al día. Voy a hacer, cierra las águilas, a gos y seña wiki, muy chula la ruta, vamos y hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!